19 años y visitar a santo domingo como te sientes feliz de la vida en el corazón porque muchas cosas atrás entonces pero yo te solicito como te sientes como todo después viene la cerveza presidente para que ella coma cosas típicas de aquí así nos vamos para allá para comprar par de fría 19 años fuera y poder volver no hay fecha que no se cumpla estamos felices de verdad no hay fecha que no se cumpla eso es realidad así que estamos conociendo entonces no vamos a tomar la cervecita esperen ahora la presidente eduardo tú está bien vamos a ponerle un sueño seguro porque ya está ahora pero quiero quitar vamos a guardar los favoritos está caliente por dios juanita oiga Y llegó, y llegó A ver, y llegó A ver, y llegó Griguito Para que sepa Trajo un gringuito Mira Jenny, mira que lindo, ve, mira que paisaje No te acordaba No te acordaba de esto mira qué lindo, yo me siento como si fui yo que vine, chequea ay 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 oiga compa lo que lo puse ay 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 ay, eso es para Jenny, eso es para Jenny, ahora va para Jenny ahora, para que pruebe la cerveza dominicana, vamos ahora para que yo pruebe la cerveza dominicana de verdad no de que quede allá, que eso viene de que eso viene hecho agua, esta es la pura, ven, dale para acá, dale para acá ven mira, ve, abre tu, espérate, espérate, espérate mira, ve, es una móvil que me tiene hoy, mira para que, para que, para que, para que beba cerveza dominicana, mira allá son agua, vea, primera cerveza dominicana gracias tómate un trago, venga, gráma me la dan un trago, gráma me la dan un trago, gráma me la dan un trago un trago, un trago un trago, si, dale dale ue pa carajo, como se siente vea que es diferente, diablo diablo, que país este que se ve manejando aquí, porque allá te meten preso, te quitan la licencia, o te deportan mira que desastre, mira que chulería, mira a ver como vamos a ver oye, si me llevas de aquí a munción no, porque no, tu al derecho, si esta la Duarte no, no, tu me llevas de aquí, no, pero para la Duarte, después de ahí pero pediste lo mismo no, 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 ok, me voy a aceptar aquí, tu me guía porque si esta la Duarte lleva derecho a uno esta la Torpita Duarte ok, uno pasa por Navarrete, por Esperanza, Hermano vamos a darle derecho no, pero vamos a darle derecho no, la renta, la renta salió gratis no, no, vamos a darle derecho, tu me guía, tu me guía no, yo tengo una idea, más o menos, tu sabes no, pero te acuerdas bien, te acuerdas bien claro no, ya me dame un trago por eso uepa pero de verdad, porque aquí no son amargas es que, no, no lo que pasa es que allá la cerveza la llevan controlada con grado de alcohol, como Estados Unidos quieran, me entiendes, aquí no está ese control tan estricto allá si te dicen 1% de alcohol que tiene que llevar la cerveza es ahí, aquí no, aquí le meten claro con muchos romos mira como se pasan ya en rojo, mira que chulo ve los motores aquí hay demasiados motores, tengo miedo a manejar es lo mismo, es el mismo choque es lo mismo hoyo extrañándote estamos extrañándote mucho no me digas, no me digas si te digo aquí en tu país en tu país en tu país en tu país no sé que no puedo hablar inglés ¡Ah no! La gringa, la gringa americana. ¡Azores! ¡Eh! ¡Azores! Aquí está macho que no me deja la inglesa, ¿sabes? ¡Ese te va a hacer mucha peligro! Pero a mí ya se me está ensamando. Ya a veces se está contagiando también. Esto es rico aquí. Sí. ¡Ah, y con esperanza! Sí. ¡Qué bonito con esa montaña! Sí, eso. ¿Ese no estaba ahí, verdad Jenny, cuando tú te fuiste? ¡Ay, qué sé yo qué es! ¡Ministro de Defensa! ¡Ah, eso es chequeo militar! ¡Fuerza de la tarea! Eso, si los haitianos no quieren invadir, ya tú sabes. ¡Ah! Los haitianos están aquí todos aquí. Yo tengo miedo a eso. ¿Eh? Los haitianos son más que nosotros. Y malos. ¿Qué es esa parada que tú quieres decir? La parada es Don Víctor. Ah, aquí había una parada. Una gomera. No, por ahí había una parada, eso porque cabrón lo pusieron en gomera. Los quemados. Pero no había tantos negocios aquí antes. Esa parada estaba ahí toda la vida. Esa sí, sí. Pero esto está más desarrollado. Ok. Ahora vamos para subir el higuito, verdad. Yo me recuerdo de todo el nombre. ¿Tú sabes más que Marco? Porque Marco creía que te iba a llegar y pedir. No. Yo sé todo ya. Yo llego derechita a mi casa de aquí. ¿Qué tú conoces por aquí? Ah, esa es la gente acá de Gualdillo. No se vio. Por aquí ya estamos entrando. Miren el... Yo conozco todo aquí. El gimnasio de Compa. Oh, pero gimnasio está aquí. Yo pensé que gimnasio estaba más para arriba. ¿Ya llego de aquí? Oh, aquí sí. Aquí estoy media perdida. No, porque la casa de los engratas. Oh, era esa que estaba ahí. Ya, ya. Ok, ok, ok. La casa de Guarina está por aquí arriba. Sí. ¿Cuál es la entrada de tu casa? Vamos a ver. No falta todavía para llegar ahí. Dime de aquí. ¿De aquí? Sí, sueltento. Dime de aquí. Dime de aquí. ¿La tienda de Margarita no está aquí? ¿Qué es eso ahí? Dios mío, no. Es que tiene una pared. Esa es la escuela. Es tan chiquita. Él tiene una pared. ¿La entrada de tu casa? ¿La cerrana? ¿Dónde está? Dios. Oh, diablo. La cerrana, la cerrana. Bueno, Jenny, bienvenida a tu casa. Si tuve su carro ahí es por algo, ¿verdad? Te traje remediado. Y no es malo del estómago, si no es ganando tiempo para que preparara. Es remediado. Es remediado. Es que yo no quiero ir. Es remediado. Lo que pasa es que tú no se me pareció nada. Es remediado. Yo me paré aquí para andar. Es remediado, papi. Es remediado. Es remediado, papi. Ven, salga por aquí. Venga. ¡Uepa! Ven, papi. Ven. Venga, dale, para acá, dale. No, dale. Mira, dale. Heies, vamos a clare. Mostra atención a la canicidad. No, dale. Pues claro. Ay, Dios mío, ¿qué crees ustedes? Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío Ay, Dios mío, Dios mío Ay, Dios mío, Dios mío Ay, Dios mío Ay, Dios mío, Dios mío Ay, 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 Dios mío